¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal WorldGamerWR, soy Rui Perre Me dio por grabar este vídeo ya que lo veo medio interesante, así que nada miren, te vamos a ver qué pasa aquí Eres bien atrevido, oíste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No sé ahora porque me están velando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!